En este video, no olvides suscribirte y pegarte un like Ok, hoy estamos hembra Ay, ven y si, ando con mi personaje super kawaii Este video se trata De 24 horas siendo color verde Si 24 horas siendo color verde Si Pero Si mi casa No debo de ser esta Así que vamos a buscar una casa Que sea una casa Así verdosa Verdosa Que tenga bastantes plantas Y encontré la casa de plantas Que es la que me sirve Para así el color verde Y para que me sirva más La voy a pintar verde Verde Oh 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 si me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Pero Pero Que es lo que falta Para que Yo sea color verde Y yo sea color verde Ya sé Lo de color es 24 horas de color así de verde Pero esta vez no va a ser 24 horas Porque eso me tardaría bastante Porque eso me tardaría bastante O sea que vamos a Pero Chicos Que necesitamos 24 horas Las Color verde Necesitamos un carro verde Pero no hay un carro verde Si No No hay un carro Pero si hay una motocicleta Vamos a ponernos la motocicleta Porque es la única Color verde Y vámonos Porque Ok Ya Ok Para decir color verde Necesitamos Decorar nuestra casa De color verde Ok Me voy a poner la caja De decoración Debemos de comer Cosa de color verde Ay Esto va a ser un poco Complicado Ok Vamos a abrir el garage Se molestó No Podemos Tocar Nada Que no sea Color verde No mentira Claro Nuestra casa es color verde O sea que la podemos tocar Toda Pero el garage No Que no es verde O sea que Vamos a dejar Nuestro carro Aquí Ah Ahí Ahí Ok Ahí Ya que lo dejemos Vamos a abrir Nuestra puertica Y Chicos Necesitamos Nuestra casa Color verde Pero como De color verde Si no tenemos Verde Claro que si Porque adivinen que Somos ricos ¿Por qué? Porque tenemos Color verde Verde Y este Dinerito Lo vamos a poner Por a Aquí Ok No Este Este combina Lo vamos a poner En esta planta Así Y vamos a poner Dos árboles Dos árboles Arbolitos Arbolitos Aquí Uno Dos Y lo ponemos Más grande Así Ok 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 Ya Ya tenemos Árbol de color verde Ya tenemos Dinero De color verde Que faltaría Ya sé Humo Color verde Humo Color verde Verde No verde 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 Color verde Color verde Ya tenemos Nuestra casa Color verde Color verde Y es lo que Farta Si ya sé Vamos a salir Y a comprar Nuestra comidita Color verde Verde Ok 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 Vamos al Supermercado Chicos Mestratando Les voy a decir Que ya tengo Mi canal Totalmente Nuevo Que es El canal De Totalmente Mi grupo De whatsapp Si Pueden entrar A whatsapp Solamente Lo único Que debes Hacer Esto se lo voy A dejar A lo último Como entrar A mi whatsapp Ok 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 Ya Color verde Color verde Color verde Necesitamos Un color verde Color verde Color verde Verde No Acá Si Esa Verde Una manzana Verde Verde No hay más Nada verde Oh si Otra manzana Otra Ok Ya Listo Tenemos solamente Una manzana Porque No hay más Pero Si vamos A Acá A la heladería Hay un helado Color verde Y me Y me Y me Y me lo voy A comer Voy a quitarla A la A esta A esta cosa Y a esta Pero dándome de cuenta Atrás Mío Hay una peluquería Que vean Mi pelo anda Un poco Claro Pero Nosotros necesitamos Todo el pelo Color verde Verde Ok Lo vamos a poner Verde Y así quedado Mi pelo Color verde Que si me veo Bien Vean Vean Ok Que necesitamos Ya sé Un Helado Ya tenemos Helado Necesitamos Un café Color verde Un café Café Color verde Café 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 Ok Café Ok Ok Encontramos Este Y Ok Encontramos Este Que necesitamos Más Para hacer Color verde Ustedes Díganme En los Comentarios Yo lo estaré Leyendo Ok Que necesitaríamos Ya sé Necesitaríamos Una casa Totalmente Color verde Verde Una casa Verdosa Verdosa Pero Ya tengo Una casa Pero no es Toda Color verde Ahí hay Algo Acá Esto No lo he visto ¿Será Hoy? ¿Al lado Chicos? Sí Díganme Si Esto Estaba Acá Pero Yo no No lo he visto Oh Ya sé Lo que necesitamos Color verde Y mientras tanto Vámonos a otro mundo Que no va a ser Braheven Sino otro mundo Vámonos Bye Ya regresamos Y estamos En Free Free Chicos Ando Color verde Porque Esa es la idea Usar La pared Color verde La pared es color verde No Blas No tengo Para Ok 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 Ella también está haciendo el reto Me hace un limote Ay Ok Ok Me hizo un limote Parece que Ella es buena Ella sí es buena No como yo que soy una manca Díganme si yo soy una manca O no Ok Creo que Fui yo la Ok 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 voy a poner Me sigue Ay Es mala Soy una malosa 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 malvada Malosa Ok Creo que Creo que Ella me está diciendo Manca Es por la ropa Pero si no tengo más ropa Mira No tengo más ropa Para volver No tengo No tengo Híjole Ok Creo que Creo que Creo que Ahí la vecina La niña Ok Creo que La niña sabe No Me voy a curar No sé Para qué Me voy a curar Para qué me sirve Que soy Tonta Y bueno Me ganaron Me ganaron en Free Fire Pero Ando acá Totalmente En Avatar World ¿Por qué? Porque en Avatar World No se pueden comer cosas De color verde Se me olvidó Eso Así que Vámonos A la panadería Y comer cosas De color verde Vámonos A hacernos Unas cosas Verde Verde Acá estoy yo Sí Pero Es que Chicos Esta soy yo Hay que mostrar No Eso no Que estoy yo Pero Tuve que hacer Otro personaje Para no Arrumbar Así Deje este personaje Ok Voy a meter Una Un brócoli Voy a poner Este Me como el postre Y Meto No hay más Nada verde Ah Tengo una idea Algo Vamos a hacer Un pastel color verde Un pastel color verde Se me Pero Usted Mi pastel está mal Vamos a hacer Otro pastel Vamos a echar Un poco de esto Un poco De Esto Un poco De Esta cosa Que ni siquiera Sé que es Y un poco De este animal Ya Va a hacer El color verde ¿Ves? No voy Voy a echar Un poco de Esto Otra vez Un poco de Esta cosa Y Ya Ya Ahora no está Mi Color verde No 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 hacer para que sea mejor voy a hacer dos a poner esto aquí pero bueno para que sea navideño porque estamos en voy a poner este y lo pongo aquí y después lo ponemos acá así puede eso le ponemos uno de esto ponemos uno de esto y que rico creo que me lo voy a comentó porque tengo hambre en braja y ver no conmigo nadie al free falla solamente mate y no conmigo y voy a comentó que rico hay que ver mucho ay me lo comí y me lo como ok vamos al otro lugar ah 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 ah